En la Gaceta Central decíamos vamos a hablar de salud y vamos a hablar de obesidad en este caso porque bueno, estamos en el Día Mundial en donde se están realizando distintas actividades para conmemorar, para concientizar, para informar también a la población. Justamente ahora en Plaza Independencia hay una carpa y se han instalado distintos dispositivos y programas que están informando a la gente. Y nosotros estamos acá en el estudio y le vamos a dar la bienvenida a dos referentes del Programa Provincial de Obesidad, el doctor Francisco Donofrio que está con nosotros y Lucía Vallejo Trejo, también Magíster en Investigación en Salud, el doctor es especialista en nutrición y supervisor también de este programa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien, buen día. Bueno, queremos hablar de este tema porque justamente desde la Organización Mundial de la Salud siempre se está emitiendo de alguna manera ciertos alertas respecto de esto en general, hablando de esta situación a nivel mundial y en Argentina también es un tema que preocupa, ¿no? Sí, es una epidemia, como tú lo dices, es una epidemia que está descontrolada a nivel mundial y sobre todo la población debe saber que la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad, por lo tanto el paciente obeso no debe ser discriminado, tanto niño, adolescente y adulto. Y las acciones que hay que hacer para tanto para prevención como tratamiento tiene que ser en forma integral. Para que siempre el concepto clásico del manejo de sobrepeso era dieta y actividad física, pero el concepto moderno hoy en día del manejo del paciente obeso es mucho más amplio y debe haber un equipo interdisciplinario donde trabaja un médico, un licenciado de nutrición, un psicólogo, un profesor de educación física, un deportólogo, un trabajador social. Fíjate la importancia que tiene el manejo interdisciplinario de la patología. Por otro lado, es fundamental la prevención. Trabajar cuanto... Siempre se dice que la prevención de la obesidad es trabajar en los primeros mil días del niño. Los primeros mil días. Desde que está en el embarazo, en el momento después que nace y sobre todo la promoción de la lactancia materna. Se ha visto que los niños que consumen, tienen poca lactancia materna o nula, hoy en día con todos los preparados que hay, tienen muchas más posibilidades de padecer obesidad. Obviamente está el componente genético, tener papá obeso también predispone. Eso les iba a consultar, o sea, cuáles pueden ser las causas de una obesidad, ¿no? Sí, en el caso de los niños, ya te dije, tener el antecedente genético de un padre obeso, uno o dos padres obesos, la escasa alimentación por lactancia materna, cuando en forma precoz uno le da alimentos procesados, ya un poquito más avanzado, los chicos hoy en día con el uso del abuso y la tecnología prácticamente no realizan activa física. Además, los niños a raíz del gran marketing que utilizan las empresas de productos no saludables, muchas veces se lo ve cuando van al súper, ellos son los que eligen los alimentos que no son saludables por la publicidad que está dirigido a ellos y no está todavía regular. La falta de... En la familia ya poco se está consumiendo, ha diminuido mucho el consumo de frutas y verduras. Hay muchos niños que uno le ofrece frutas y verduras y no quieren comer, pero sí le ofrece golosinas o bebidas gaseosas, azucaradas, lo consumen. A propósito de eso, ¿no? Te iba a preguntar, ¿en cuánto influye la existencia o no? Claramente no existe, todavía no hay una conciencia, de un ambiente saludable, de un entorno que promueva a que uno se pueda alimentar de otra manera y no tanto a través de esto, ¿no? Que decía el doctor, alimentos procesados desde tan chiquitos. Influye, es determinante, te diría, porque estamos viviendo en un medio obesogénico donde la oferta de alimentos no es saludable, la actividad física prácticamente está desapareciendo, no se ha perdido el hábito de cocinar en la casa, hoy se consume mucho el snack y por ahí lo que estábamos viendo es que las meriendas que antes había se han reemplazado por snack más bebidas gaseosas, eso también ha hecho que disminuya el consumo de calcio en la población infantil, con lo cual es alarmante. Claro, o sea, en lugar de tomar una merienda como debería ser, la leche con el pan, el chocolate o el sándwich, ahora sale el chico de la escuela y compre el snack y la gaseosa. ¿Ahí es donde están viendo el mayor problema, digo, en la población infantil, en los más chicos? Sí, por un lado, el marketing de las empresas de alimentos dirigidas por la población infantil, que en otros países ya está regulado, de comida no saludable, por otro lado, hoy en día comer saludable es más caro que comer que la comida no procesada, el consumo de la verdura y fruta, los precios en este último tiempo han aumentado considerablemente, entonces por un lado se da el mensaje y comer más fruta y verdura, por otro lado están los costos, entonces debería haber una cierta coherencia de cómo se subsidia otros alimentos, subsidiar también la producción de fruta y verdura, que ya en Estados Unidos en los últimos años se está haciendo. Por otro lado, los niños en las escuelas han perdido muchas horas de actividad física, en los recreos los chicos están con el celular, no corren, no hay, hace 50 años existía el bebedero, ya no hay agua potable al servicio de los chicos, entonces consumen bebida gaseosa azucarada, son un montón de situaciones. Claro, son pequeñas cosas, ¿no? Que de pronto van ganando terreno sobre estos hábitos que deberían tener más lugar. Sí, 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 por un lado el niño no se mueve, por otro lado come mal. Claro. Entonces, agravado, lo que dije hace rato, se incluye en forma precoz la leche maternizada, que eso también es un factor de riesgo de la obesidad. Sí, 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 es increíble la diferencia, ¿no?, de un niño que consume leche materna al que... Sí, se ha visto, ahora se está dando... Consume leche fórmula, ¿no? Sí, sí, se está dando mucha importancia a la microbiota intestinal, que parece ser que, en los últimos años se está hablando, de cómo vos podés reforzar con alimentos saludables y en forma precoz, sobre todo con la leche materna, para que esa microbiota genera bacteria protectora de la obesidad, así para hacerlo en forma clara. En cambio, cuando vos das alimentos, chatarras, alimentos que no son saludables, producís bacterias que son favorecedoras de obesidad. Claro. Eso es algo, es lo más nuevo que se está viendo. Entonces, parecería ser que se podría empezar a trabajar ahí en la microbiota intestinal. Iba a consultarle, ¿qué cifras hay en Tucumán con respecto a esto, a la obesidad, las edades? ¿Qué podemos decir de la población tucumana en relación a esto? Lo que tenemos son cifras nacionales que se pueden adaptar perfectamente a Catucumán. Hay una encuesta que salió ahora en septiembre, la encuesta nacional de nutrición y salud, que muestra que en niños menores de 5 años tenemos una prevalencia de un 10% de exceso de peso. Entre 5 y 19 años tenemos un 40% de exceso de peso. Es bastante alarmante la cifra. ¿Exceso de peso esto qué quiere decir? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son esos rangos? Exceso de peso incluye sobrepeso y obesidad. Ah, bien. Siempre incluye esos dos. Y el sobrepeso y obesidad en esa franja entre 5 y 19 años, estamos hablando entre un 20.3, 20.5. O sea, son valores altos. Porque si nosotros nos vamos a otra encuesta que es la nacional de factores de riesgo que salió el año pasado, vemos que los adultos tenemos el exceso de peso un 61%. O sea, casi la tercera parte de la población argentina tiene exceso de peso. Ahí tenemos que discriminar un 36%. ¿Casi el 65%? Casi la tercera parte de la población, o sea, muchísimo. Estamos hablando de más de un 60% de la población argentina tiene exceso de peso. Más de 18 años. Y ahí tenemos 36% con sobrepeso y un 25%, 26% con obesidad. Es bastante alarmante. Bastante alarmante porque, sobre todo, en los adultos es alto. Pero si vos te vas a los valores que estamos hablando en niños y adolescentes, se dice que a raíz de estos cambios generacionales, sobre todo que se ha visto que los chicos comen peor que los adultos, comen la calidad, sobre todo, de comida que no es saludable, hay una frase muy fuerte que dicen que en los próximos 20 años, 30 años, los padres van a ver morir antes sus hijos que ellos. Terrible. ¿Por qué? Porque la obesidad infantil, infanto-juvenil, se asocia con la aparición precoz de hipertensión, de diabetes, de mayor pérdida de autoestima, de depresión, aumentan la incidencia de suicidio. Entonces vos fíjate la gravedad que tiene eso. La importancia que tiene cuidar la alimentación, claramente, ¿no? Sí, y todos los factores, alimentación, el chico se debe mover más, mejorar, trabajar mucho con autoestima, evitar los propios compañeros en las escuelas al chico obeso lo discrimina. Entonces eso hace que el niño calme su ansiedad, su angustia y empiece a comer más también. Claro, como un círculo. Es un círculo vicioso. Por lo tanto, el manejo de la obesidad en adultos, en niños, en adolescentes, es un equipo interdisciplinar. Bueno, Lucía, te iba a consultar porque decíamos recién, están ustedes en Plaza Independencia, hay toda una actividad ahí, contanos un poquito de eso, ¿hasta qué hora van a estar? Bueno, vamos a estar hasta las 13 horas. Lo lindo de estos días, que uno puede conmemorar el Día de la Obesidad, que hoy coincide con el Día Mundial de la Alimentación, es poder juntarnos. Tenemos un grupo de pacientes que, bueno, ellos están ahora en la plaza, se hicieron pausas activas, están otros programas del ministerio que nos acompañan, como el programa de diabetes, hipertensión, adulto mayor, la División de Medicina y Deporte y Kinesiología, porque, como bien decía el doctor, esto es una enfermedad multicausal que la tenemos que trabajar entre todos. Y bueno, ahí en la plaza van a encontrarse con algunos programas que van a dar consejería a la comunidad. Buenísimo. Hasta la una de la tarde, entonces, ahí en Plaza Independencia. Muchísimas gracias a los dos. Un placer, un tema que da para charlar largo, ¿no? Porque hay mucho para conversar de este tema.